Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Como veis no está del todo terminada Pero sería lo que es una cárcel Lo que pasa es que alrededor querían poner un foso de lava Aunque no les dio tiempo Ya sabéis que en el capítulo del submundo pues tenemos un tiempo limitado Pero sería como una especie de cárcel Como veis pues las zonas de aislamiento Tienen una camita y una zona de baño Esta cárcel está ocupada ya por un cerdito Así que no la podremos utilizar Y si alguien se porta mal en los capítulos del submundo Le encerraremos aquí Esta construcción la hizo Iván García Así que un saludito para él A ver si terminamos el tema del foso de lava En algún otro directo Si que podríamos ponernos con ello Y seguimos viendo cositas chicos Por aquí se puede ver el tema del castillo Como quedó ya con esas fuentes de lava Que pusimos el último día La verdad que ya no hay mucho más espacio Para seguir haciendo el castillo Ya haremos otro Porque a mi me mola el tema de los castillos Y vamos a ver otra casita Que también ha hecho Iván García Si no me equivoco La verdad que la casa está bastante bien Tiene una zona de chimenea así con humillo Un pozo por aquí Muy buena la zona de alrededor Con hojas de árbol y vallas Queda muy bien Y la casita en sí es bastante colorida Ha puesto un montón de lana Un montón de colores Cosa que a mi me gusta personalmente Y si Hecha por Iván García No me he equivocado Y por aquí pues como veis La zona de la chimenea Lo que sería la parte baja Los suelos fijaros Ha puesto por ejemplo El suelo de la segunda planta de nieve Que mola bastante El tema de la chimenea Y por aquí Su terracita para asomarse Está muy bien Una casita pequeña Pero bastante sencilla de construir Y como os digo Pues como tenemos tiempo limitado En el submundo Hay que apañarse un poco Para poder terminar Todas las construcciones Igual no tenemos Tan poco tiempo ¿No? Porque estamos en directo Una horita y media O dos Pero sí que se nota Que cuando empezamos a construir Se nos va un poquito el tiempo Por aquí han hecho Una especie de bosquecito De champiñón Que lo ha hecho Clan Storm Con unos golems de nieve Por ahí Que andan rondando Muy bueno Para añadir más decoraciones Por esta zona también Tenemos algunas cositas Pero primero Voy a dormir Para que las construcciones De los suscriptores Se vean bien Con buena iluminación Y como sabéis Desde hace unas cuantas actualizaciones No podemos poner nada Encima de los bloques iluminados Cosa que odio Porque a mí sí que me gustaba Poner cosas encima Así que tenemos que ponerlo aquí Justamente en el borde En fin No pasa nada chicos Mientras podamos dormir Pues da lo mismo Voy a tirar las camitas por aquí Para que no me estorben Mientras estamos viendo todo esto Y por aquí tenemos Un Slenderman En tres dimensiones Bastante bueno Me gusta el diseño del traje Con su corbatita y todo Vamos a ver quién lo ha hecho Crazy Skater Un saludito para él Muy bueno Se parece bastante al diseño De los Enderman En tres dimensiones Pero no es del todo igual Aquí al lado De la casita Triple X Tenemos Una especie de mundo En bloque Hecho por El Bicentenario Un saludito para él también La verdad que es curioso No lo había visto jamás Y queda bastante Bastante chulo Parece lo que es la tierra Vista así desde fuera Como si fuera un globo terráqueo Esta casita Que tenemos por aquí Es como una especie De hotel O una casa así comunitaria Para todos los suscriptores Que participan en el submundo Como veis Por aquí tiene una zona Para subir a lo que sería La parte del techo De terraza Prácticamente toda la construcción Está hecha con lana blanca Excepto el suelo Que lo ha dejado verde natural De Minecraft Que a mi personalmente Si me gusta bastante Y como veis Tiene un montonazo De habitaciones Bastante bien decoradas Ha puesto un montón De cuadros Incluso flores Por aquí Un montón de camas Para que podamos dormir todos Eso está bien pensado Y no en todas las habitaciones Hay la misma decoración Por ejemplo Aquí hay sillas y mesas O sea que también Se ha esmerado un poquito En que todas las habitaciones No sean iguales Por aquí hay como también Una especie de comedor comunitario Y por aquí Nos quedaría ver Una salida trasera Una puerta de atrás De la casa Muy muy buena Esta casita blanca Este mini hotel Que han fabricado por aquí Ahí hay una especie De pixel art En tres dimensiones Que podría ser Un enderman blanco O algo así Que se ha quedado Justamente a medias Y por aquí Tenemos otra casita De clarstorm El que hizo El bosque de champiñones Que hemos visto antes Y la casa está bastante bien El tema del tejado Lo ha puesto ahí Con un poquito de lava Y cristal La zona de la entrada Es un portal al mundo inferior Y aquí ha intentado Simular con lana Una especie de cama gigante Muy bueno Seguimos viendo casitas Aquí hay una casa moderna Que está hecha por Crazy Skater Un saludito para él También Que fue el que hizo El Slenderman Y por aquí Tiene una cosa Que me ha gustado mucho Que es una piscinita O jacuzzi Con un mini trampolín Muy muy bueno Me gusta como queda El mini trampolín Y el diseño de la casa Está bastante bien Ha puesto nieve En algunas de las paredes Y en la parte del suelo Otras paredes Son como veis De lana azul Que también para darle colorido Está bastante bien Y pues aquí Ha metido decoración Ha puesto también Otra zona de entrada Y también tiene Un piso superior En el piso superior Pues hay como una camita Una mesa de colorines Un sitio con nuestra laptop Nuestro ordenador portátil Y poco más Muy muy bueno Muy bueno Me ha gustado esta casa moderna Sobre todo el diseño Que se ve por fuera Chicos Fijaros como ha puesto Esas losas de piedra Combinado con los demás materiales Está muy muy bien Por esta zona También tenemos otra Construcción bastante interesante Con una cristalera Que atraviesa toda la construcción Como veis llega a la parte de atrás Lo que sería el diseño Está muy bien pensada Yo creo que fue La última parte del directo Cuando se hizo esta construcción Porque no está terminada No está conectado El primer piso con el segundo Así que seguramente En otros directos Lo terminaremos También tiene una zona De cristaleras Como veis por arriba Y la misma zona de cristaleras Que se ve en la zona frontal También en la parte de atrás Nos quedaría por ver Un pixelar en tres dimensiones Que lo voy a dejar Para lo último Y os quería enseñar Cómo quedó el tema De la decoración En directo De la casita champiñón La verdad que quedó bien La planta baja Así simple Con sus cofrecitos Para cuando nos vamos De aventura Tener ahí las cosas preparadas La zona de la pecera Las pinturas Nuestra mesita Con nuestro laptop Portátil La cama Una zona de comida Esta zona de mini laboratorio Con nuestro reproductor MP3 de discos La zona de plantas La zona de la nevera Y las mesitas aquí en medio Para comer Muy muy chula A mi me gustó Mucho la casa Chicos Os la recomiendo hacer Ya veis con lana roja Y arenisca La hicimos Y me gustó bastante Como quedó en general Como os digo Era una idea así Que tenía en la mente Y quedó bastante bien En la zona centro Que es donde tenemos Como veis La mayoría de construcciones Por aquí todos los pixelar Y todo esto El bicentenario Dejó una construcción Muy buena Que es una paloma de la paz En tres dimensiones En pixel art Como veis Está por aquí La verdad que queda Bastante bien Y es muy muy peculiar Porque yo no lo había visto En ningún mundo Al menos hasta el momento Por la parte de atrás Se ve bastante raro Pero por la parte frontal Se ve claramente Que es la paloma de la paz Muy muy bueno Y muy curioso Y esto es todo El resumen Y participación Del capítulo número 4 Del submundo Chicos Os recuerdo Que en este vídeo Es donde tenéis que dejar Vuestros comentarios Para poder participar En el próximo episodio Simplemente dejar un like En el vídeo Si os gusta la sección Comentar Dejar el motivo Por el cual deberíais participar Y vuestro Gamertag Bien escrito Espero que pronto Nos veamos En nuevos vídeos Y nada Me voy a ir despidiendo Un saludito Y hasta luego Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 Y esto es Gone in Life